Esta sonrisa divina, esta mirada que mata Ese aroma que envuelve y que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me incendia al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin bebidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezca en nuestra tierra prometida Perdidos, entregados sin bebidas Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad En donde nadie nos diga a quién tenemos que amar Y veremos a los corazones y echemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Nos dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra Prometida